Y nosotros continuamos, yo soy Katia Reyes, el día de hoy me acompaña Ruth Hernández, ella es experta en empresas de multinivel y es empresaria y emprendedora dentro de este giro y el día de hoy viene a platicarnos la diferencia entre un esquema Ponzi, que es este esquema en donde se han generado bastantes fraudes, el último para ponerlo a usted en contexto ha sido el tan llamado Jocks Holding, este fraude que a muchos mexicanos de toda la república, Ruth, afectó. Y bueno, ella nos va a platicar cómo hacer una inversión de forma segura dentro de una empresa multinivel que no es para nada un esquema Ponzi. Bienvenida, Ruth, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, un placer estar aquí con ustedes. Y pues sí, desafortunadamente hay muchos fraudes, estos esquemas piramidales o el que es más conocido que es el sistema Ponzi, es prácticamente el estar dando dinero que no es algo palpable, es dinero hacia las personas que están arriba. A ti te van a invitar a invertir cierta cantidad de dinero, pero ese dinero no lo vas a ver ni lo vas a recuperar. ¿Por qué? Porque se va hacia arriba, a las personas que te están invitando. Entonces, ¿cómo distinguir cuando estás invirtiendo en un esquema de multinivel o en un sistema de multinivel seguro? Es súper fácil. Tienes que identificar que la empresa en la que vas a invertir tenga un producto para que puedas comercializar con él. Si no tienes un producto palpable que hayas estudiado que se venda de manera correcta, pues es fraude, es fraude. No puedes estar dando dinero. Hay empresas incluso que te manejan sistemas de multinivel en el que tienes que dar, por ejemplo, meter personas, porque a eso le llaman los esquemas piramidales, el estar metiendo gente. Y luego la gente dice, son... Flor de la abundancia, le llaman también. Te metes tú con ocho mil pesos y los de abajo tienes que meter dos personas abajo con otros ocho mil cada uno. Pero si alguien se atora y ya no consiguió más personas que quieran participar, hasta ahí llegó la flor de la abundancia o hasta ahí llegaron este tipo de esquemas que son tan comunes y que la gente sigue cayendo en ellos. Y siguen haciéndose fraudes millonarios, Ruth, al respecto. ¿Cómo puedo yo saber que no estoy entrando a un esquema fraudulento y que realmente es una empresa fiable en donde mi inversión va a ser sana y va a ser segura? Tienes que identificar que haya un producto con el que puedas comercializar. Que en el momento en el que tú vayas a dar, por ejemplo, el dinero que tú vayas a ingresar en una empresa es porque te van a dar un producto o que puedas manejar un servicio a cambio de lo que tú estás dando. De otra manera, sí corres muchos riesgos. ¿Y cómo saber también que el producto es bueno? Porque también en las empresas de multinivel muchas veces te ofrecen... Todos los productos que ofrece una empresa de multinivel son maravillosos, ¿no? Y sirven para un millón de cosas. Pero ¿cómo realmente yo me entero que sí funciona? Mira, generalmente lo que más funciona es el tema de la salud. Y hay muchos multiniveles que te ofrecen productos para la salud que realmente la gente lo va a comprar. Sobre todo, como tú dices, hay que investigar. El internet lo tenemos al alcance de todo el mundo. Y en el internet puedes investigar los comentarios y referencias de los productos que tú quieres manejar. Haz una investigación sencilla y rápida y tú misma sabes cuando el producto se está moviendo porque está TikTok, está YouTube. Y tú sabes perfectamente lo que está vendido y las reseñas que te ponen ahí. Eso me gusta, eso me gusta. ¿Y cuánto recomiendas invertir? O sea, si es alguien que va empezando y que dice, bueno, quiero emprender mi propio negocio, ser emprendedor o ser mi propio jefe, ¿con cuánto recomiendas invertir en la primera ocasión? Mira, hay empresas súper padres que inviertes nada más 3,200 pesos y tienes ganancias maravillosas. ¿Puedes de ahí seguir creciendo y de ahí generas comisiones a través de traer nuevas personas o es a través de la venta de los productos? Hay empresas buenísimas, yo estoy en una, por supuesto, en donde tú vas a obtener ingresos a través de las ventas directas. ¿Quién sabe vender? Bueno, ya tiene un sistema completamente desarrollado. El buen vendedor nunca batalla para comer. Entonces, si tú sabes vender, obviamente vas a enseñar a otras personas a vender el producto y las puedes ingresar a tu red de distribución haciendo ventas, sin que te den dinero, nada de bonos de arranque rápido y eso, porque ahí también ya hay fraude. Hay empresas buenas que no te piden estar comprando una cantidad mensual, que eso también es muy importante. Ok, entonces, ¿cuáles son estas primeras red flags o banderas rojas, focos rojos, que yo puedo empezar a detectar cuando está llegando a mí una empresa fraudulenta? Que te pidan dinero sin darte algún producto o servicio que tú puedas ofrecer. Ese es el primero. Dos, que te pidan vender ciertas cantidades mensuales altísimas. Y tres, que te estén pidiendo que ingreses gente como algo de rigor. Eso no es correcto. O sea, que te forcen a vender o a ingresar algún tipo de inversión cada mes. Así es. Además, Ruth, tú escribiste, o bueno, eres coescritora de un libro que se llama Conquistando el Éxito, que nos traes el día de hoy. Está padrísimo. Cuéntame acerca de este libro, Conquistando el Éxito, que además coescribes con tu esposo y, bueno, un autor español o es mexicano. Sí, es español. Es un libro que se hizo bestseller, lo pueden encontrar en Amazon. Es el resultado de 11 historias de personas que hemos estado desarrollando en multinivel, tanto en México como en Italia como en España. Bueno, hay diferentes historias de diferentes partes del mundo de personas que han tenido éxito en el multinivel, hablando en la cuestión económica y el crecimiento personal. ¿Dónde podemos encontrar este libro? En Amazon lo encuentran como e-book. E-book. O directamente conmigo. Para todas las personas que no tenemos bastante tiempo para estar leyendo, pues podemos escucharlo mientras nos arreglamos, mientras vamos en el coche. Y cuéntame acerca del libro en sí. ¿Las historias son de emprendedores que han tenido éxito dentro del multinivel o dentro de cualquier tipo de empresa? De multinivel. Son 11 historias de personas que empezamos como emprendedores, con miedo muchas veces porque piensas que no vas a poder o que es un fraude, que entras con miedo y pues desarrollas un sistema tan hermoso, una familia tan bonita que después empiezas a edificar y terminas trabajando en las redes de mercadeo. Es completamente seguro. Aquí van a encontrar historias maravillosas de hombres y mujeres de varias partes del mundo. Es como para inspirarse, ¿no? Es motivacional para si allá en casa usted quiere emprender, ser su propio jefe, tener un ingreso extra, pues bueno, hacer que sea alguna herramienta buena, como este libro, por ejemplo, que nos trae Ruth el día de hoy. Y también, Ruth, ya para terminar, para despedirnos, cuéntame a ti cómo te benefició, cómo has crecido después de estar en multinivel. Híjole, crecí muchísimo. Yo tenía una lavandería, era mi negocio que yo tenía desde el momento en que decidí ser mamá, decidí emprender para estar al cuidado de mis hijas, pero realmente el multinivel me ha dado todo. Me ha dado casa, me ha dado un sistema familiar, que es lo que yo quería, estar todo el tiempo con mis hijas, con mi esposo y con mi familia. Y la verdad que el crecimiento es maravilloso porque haces una familia hermosa. Y en el tema del liderazgo, en el tema profesional, ¿cómo te desarrolló? ¿Cuáles son los beneficios que tú ves de la Ruth del pasado a la Ruth hoy emprendedora? Es abismal, Katia, es abismal, porque imagínate yo estar lavando ropa ajena, literal, teniendo dos licenciaturas, soy trabajadora social y soy maestra, pero no era lo que yo quería en realidad. El cambio ha sido abismal, pero hay algo que la gente también confunde mucho, porque en redes sociales siempre ponen la billetiza y en el mar y trabaja desde casa. No es cierto, el trabajo es trabajo y hay que trabajar mucho en nosotros para poder conectar con las personas que se acercan a ti y poderlas enseñar. Entonces, ¿qué hice yo junto con mi esposo? Fue empezar a tomar cursos y capacitaciones. Totalmente de acuerdo, justo es lo que iba a preguntarte. Sí, también tienes que capacitarte y estar en constante aprendizaje todos los días para ser un mejor líder dentro de este trabajo, de este emprendimiento. Ruth, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Te agradezco que nos traigas esta información que motiva a quienes están allá a emprender y animarse a volverse independientes en el tema económico. Te agradezco mucho, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, ¿me acompañas? Claro que sí. Vámonos.